¡Venemos a ver las señores de bonanza de bonos y que es el ritmo y el sabor de las cumbias, nada más y nada menos con el sabor y el sabor sonido dandy, esta noche vamos a bailar! Vamos a bailar, dice, dice, vengan, 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 ven qué bonito qué bonito vamos a bailar venga todo todo con traerte voy voy qué bonito vamos a bailar Todos los ochenta y dos El famoso Luz El famoso Luz Uriel Es de las cuntas Viene, dice Es de las cuntas Es de las cuntas Es de las cuntas Todos los grisalinos Adelé Es de las cuntas 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 Es de las cuntas